Yo tenía mi cascabel, resumba y va resumbando Yo tenía mi cascabel, resumba y va resumbando Ay, como resumba y suena mi cascabel en la arena Ay, yo con mi compañero Ay, resumba, resumba y suena Ay, resumba, resumba y va resumbando Ay, yo con mi compañero Ay, yo con mi compañero Uno, dos, tres Yo tenía mi cascabel, resumba y va resumbando Yo tenía mi cascabel, resumba y va resumbando Ay, como resumba y suena mi cascabel en la arena Ay, yo con mi compañero Ay, resumba, resumba, resumba y suena Ay, yo con mi cascabel Ay, yo con mi cascabel en la arena Ay, yo con mi cascabel Ay, yo con mi cascabel en la arena Ay, yo con mi cascabel en la arena